¡Ay! Estoy despechada, señores. No tengo al amor de mi vida. No sé por dónde anda Lorenzo Daniel. Tengo mi corazón partido en tres pedazos. Dos para mí y uno para él. ¡Ay, Lorenzo, cómo te extraño! ¿Por dónde andarás, canalla? ¿Tú sabes lo que es una mujer estar llorando por Lorenzo? Estoy mal, señores. Estoy muy mal. No obstante, te digo, deja de robarte el café en la farola y ponte en talla. Le doy puertas para ti. Oye, Lorenzo, este video lo voy a dejar aquí nada más para ti. Porque tú dices que yo te vivo bachateando. Y que no te coja pa' esa. Y que no te coja pa' aquello. Y que no te coja pa' lo otro. Lorenzo. Hoy. Hoy es sábado. Creo que es 6 de noviembre del 2021. Y este video es para ti nada más. Lo voy a hacer en diferentes partes del día. Para que tú no me digas de que yo, que vivo tirando mi veneno. Que el Arimar, que vivo ahí, ya tú sabes. Para todas las personas que no conocen a Lorenzo, quiero decirle que Lorenzo es un guajiro que se fugó de República Dominicana. Y que llegó a Baracoa a robarse el café, el chocolate. Luego se fue para Pinar del Río a robarse el tabaco. Y que cada vez que le da la gana, se robó un mulo y recorre toda Cuba en un mulo. Lorenzo Daniel no es confiable. Pero es mi Lorenzo Daniel. Cuidado con eso. Lorenzo. Lorenzo. Repuérdate. Este video, en el día de hoy, va a ser nada más pa' ti. Sí. Porque dice YouTube que hay que crear. Hay que crear contenido. Y si yo no creo contenido, Lorenzo. No es igual. Mira. Mira cómo está esto. Esto está mal, Lorenzo. Y no hay café, Lorenzo. Esto está caro. Caro, caro, caro. Ay. Me dijeron, pido un deseo. Y yo pedí. Yo pedí. Que Lorenzo apareciera. Sí. Que Lorenzo apareciera y recogiera todos los granos de café que quedan por ahí. Ay, Lorenzo. La jugada está apretada. Lorenzo. Y tú. No quiere dar ni decir dónde hay. Estás tacaño. Estás tacaño, viejo. Después dicen que yo soy mala. No, yo no soy mala. No, yo no soy mala. Ay, Lorenzo. Lo que te espera no es fácil. Lorenzo Daniel. Es el guajiro de manaca perdido en el valle del Mariel. Lorenzo Daniel. Ay, Lorencito. Mira, de veras. Mira, de veras. Llega el sábado, Lorenzo. Y yo me siento aburrida. Aburri. Aburri completamente. Entonces, cuando ya no tengo nada que hacer. Ya lavé. Ya fregué. Lo único que me falta es pintarme las uñas. Yo me digo. ¿Y dónde estará Lorenzo, Daniel? No es que me diga. Es que me pregunto. ¿Y por dónde andar ese bicho? Pero no sé. Entonces. Cuando no tengo nada que hacer, Lorenzo. Cuando no tengo nada que hacer. Pienso en ti. ¿Dónde estarás, canalla? ¿Por dónde andarás? ¿Ya te habrás vacunado? Niurka no puede andar contigo. Porque Niurka hoy está para celebrar su cumpleaños. Pero antes que Niurka celebre su cumpleaños. Voy a dejar este video de evidencia. De evidencia y de denuncia contra ti. Ladrón. De la farola. Te voy a tener que hacer una directa especial, Lorenzo. Porque cuando yo no te hago una directa especial de esas cómicas. Tú como que no apareces. ¿Por dónde andará Lorenzo Daniel? Yo quisiera saber. Lorenzo. Hoy estamos. Hoy estamos tranquilos, Lorenzo. Uy. Y yo no sé por dónde tú andas. Yo voy a tener que llamar al inspector. A ver si te coge. Y te localiza por ahí. Porque tú no apareces. Yo quisiera saber dónde tú estás metido. Que tú no apareces. Negro. Vamos a ver. Yo voy a buscar por allá. Ay, Lorencito. Deja que Niurka se entere. Dónde tú estás metido. Deja que Niurka se entere. Oye, oye, tú que andas por ahí. Recuerda. Estamos activados en charlas con cubanía. Donde tú, aquel, Lorenzo, hasta yo podemos conversar y decirnos todo lo que queramos. Y comentar, comentar, comentar. Y chimosear, chimosear, chimosear. Un beso bien grande y cuídate mucho. Nos vemos pronto. ¡Gracias!